¡Hola a todos! ¿Qué tal? Espero que estéis re que te bien. Me paso por aquí para enseñaros las últimas compritas realizadas en los dos últimos meses. Espero que os queráis quedar a verlo. Yo no sé cuántas veces he repetido la intro. No había manera. Me encasquillaba, otras veces no me salían las palabras. Vamos, un desastre. Pero bueno, ya estamos por aquí. Bienvenida una vez más a este canal. Y nada, espero que os quedéis hasta el final porque os traigo muchísimas cosas porque estos dos últimos meses me he portado nada más que regular. Y os enseño por qué. El motivo es esta pedazo de bolsa que estáis viendo está repleta de productos. Así que vamos a comentar porque si no esto se hace eterno. Voy a ir sacando cositas y os voy contando, ¿vale? A ver, creo que las voy un poquito a organizar y ahora vuelvo y ya sí que sí os cuento porque si no esto es una locura. Vale, ya teniendo esto algo más organizado podemos comenzar y darle cierto sentido a todo lo que os voy a contar. Voy a empezar por dos cositas que tengo sueltas, ¿vale? Y que las compré cuando fuimos a hacer la compra mensual. Creo que fue en enero. Así que la primera de ellas era esta pasta de dientes. Que vais a ver lo que viene siendo la caja porque como ya la estoy utilizando la tengo en el baño. Había visto mucho por Instagram que recomendaban la pasta de dientes Oral B 3D White con el tema de blanquear los dientes. Y a mí esto me llamaba muchísimo la atención porque soy consumidora de café. Entonces pues se suele manchar el esmalte de los dientes. Y quería probarla porque tanto bombo pues me creo ansia. Y vi cuando estuve bicheando la que cogerme esta de aquí que es la 3D White pero edición Lux. Y bueno, contiene extractos de perla, ¿vale? Está por aquí. Previene las manchas. Estaréis escuchando a mi ton por ahí maullando. Como os decía, previene las manchas durante 24 horas y elimina hasta el 100% de ellas. Se supone que tenemos que dar un mínimo de dos lavados diarios para que veamos el efecto. Pero no sé. Dice que no daña el esmalte. Lo pone por aquí abajo en letras pequeñas. Y pues llevo poquito tiempo utilizándola, como una semana o así. Pero ya os contaré más adelante. Y la otra cosita es esta mascarilla que es de Bavaria para el pelo. No la había visto jamás en la vida. Creo que son novedades que está trayendo Bavaria que la verdad para mí me resulta súper interesante. Es nutritiva y reparadora y es para cabellos secos o dañados. ¿Vale? Por ahí lo pone. Tiene un envase súper cómodo. La tengo sin empezar. ¿Vale? De hecho es la que voy a poner ahora en el baño porque se me ha terminado. Justo ayer se me terminó la que estaba utilizando. Y creo que voy a empezar con esta porque estoy deseando ver qué tal funciona. Bueno, contiene un 98% de ingredientes de origen vegetal, de origen natural, perdón, que se me ha ido. Y acción antifreeze. La verdad es que me llamó mucho la atención. Ahí veis que el envase es súper cómodo, ¿vale? A la hora de tenerla en la ducha. Contiene naranja, chía y aceite de marula. Y bueno, pues nada, es 100% vegana, ¿vale? Que sí, que también lo había visto por aquí. Que yo estaba diciendo ingredientes vegetales no en vano porque algo me sonaba. Así que nada, dice que es una mascarilla intensiva que nutre y repara cabellos secos y dañados para un cabello más fuerte, suave y brillante. Y contiene acción anti-encrespamiento. Pues la verdad que súper interesante. Y el bote de 400ml, perdón, salía a 3€ aproximadamente. Así que, genial. Más cositas. No me quiero enrollar demasiado en los productos porque hay un mogollón de cosas y este vídeo se va a hacer eterno. Vamos con cositas de Mercadona Deli Plus. Que fui en varias ocasiones, no todas las compré en el mismo momento. Antes de hacerme la manicura en gel, ¿vale? Lo que viene siendo el enmaltado en gel, estaba con el semipermanente, que ya sabéis que en Reyes pues me regalaron, bueno, los Reyes me regalaron un kit de manicura semipermanente y no tenía cómo retirarla. Entonces me hice con esta acetona pura que sirve para eso. De hecho, ponía por las especificaciones, ¿vale? Por los detalles que se podía utilizar, pues eso, para retirar el enmaltado semipermanente. No sé, yo lo leí por algún sitio. No sé, lo leí por aquí. Y, pues genial. Solo que tienes que dejarla unos minutos, el algodón puesto en la uña, para que se reblandezca un poquito y así a los minutos retirarlo. Y empujar con un palito de naranjo o algo similar. Y, bueno, pues nada, lo tengo aquí porque como tengo el kit, pues me viene estupendamente. Cuando deje descansar la uña de esta manicura en gel, pues lo empezaré a utilizar. Pasamos a un limpiador que yo no había visto en mi mercadona prácticamente hasta hace no mucho. Se trata de este limpiador oleoso. Es tipo aceite desmaquillante, ¿vale? Pero que a la vez hace espuma, o sea que hace, digamos, doble acción. Yo no lo había visto y sí que lo vi por Instagram, que llevaba ya muchísimo tiempo en el mercadona de otras ciudades, pero aquí no llegaba. Y hasta hace un par de meses o tres quizás, fue que no lo encontré. Así que por fin ya lo tengo, lo he estado probando. De hecho, lo llevaré más o menos un poquito antes de la mitad. Y me está gustando muchísimo. Es cierto que no retira, digamos, los productos así resistentes al agua y eso tan fácilmente. Pero cuando vamos un poquito maquilladas, a lo mejor las sombras y un delineado básico normal que no sea fuerte, pues sí que va muy bien. O, por ejemplo, para hacer la doble limpieza por las mañanas, aunque no vayamos maquilladas, pues nos puede venir súper bien. Dice que contiene aceite de argán y aceite de rosa mosqueta, que ayuda a potenciar el extracto de seda y aporta suavidad al rostro. Es apto para todo tipo de pieles. Y nada, pues me está gustando mucho. Deja la piel suave y no la deja para nada aceitosa, ni grasa, ni nada por el estilo. Ya que fui ese mismo día del limpiador oleoso, ¿vale? Me cogí esta, pero esta mascarilla facial de Tissue, pero creo que ya no está porque las dos últimas semanas o cosas así que he estado yendo a Mercadona a coger algunas cositas. No la he vuelto a ver. Está la típica, la Hidrata Mask y todas estas, pero esta concretamente no la he visto más. Pero bueno, la tengo aquí para enseñarosla. Es la Illumina Mask. No sé si volverán a ponerla en algún momento, pero bueno, si es así, pues mejor. Y si no, pues nada, vos la he enseñado que la tengo, que la voy a utilizar, pero sin más. Es de biocelulosa, contiene vitamina C y arbutina. Aquí nos dice biocelulosa con vitamina C, arbutina y niacinamida. Así que es un puntazo, la verdad, los ingredientes que tienen me parecen súper interesantes. Y bueno, pues si deja cierta luminosidad en la piel y, no sé, la repulpa o algo así, pues genial. Sigue en su precio de todas las mascarillas, 2,50 creo que es. Así que muy bien, la probaré y la pasamos un poco rápido porque no sé si seguirá o no. Y ya por último de Mercadona, no sé si sabéis que han llegado, que están, digamos, como reempaquetando o, no sé, reformulando. Yo creo que no, porque son los mismos, los mismos coloretes, ¿vale? Estoy hablando de que han llegado coloretes, iba a decir nuevos, pero es cierto que antes había unos y por lo visto le han cambiado el envase. No sé si los habrán reformulado así como tal, pero bueno. El caso es que están viniendo primero los luminosos, que son los que hasta el momento tenemos en los Mercadona, y luego los mate. Ya sabéis que esto depende de las ciudades, ¿vale? De la central, etc. En mi Mercadona han llegado ahora mismo los luminosos, los mate. Todavía no están al momento de grabar este vídeo, pero no sé cuándo podrán llegar. Así que yo me he hecho con uno de los tonos de los luminosos, que son estos de aquí, ¿vale? Como veis el formato es monísimo, los de antes creo que eran negros o blancos, no recuerdo, era totalmente cuadrado el packaging, y vamos, en fin, que yo los anteriores no los tenía. Me he hecho con este concretamente, hay tres tonos, uno más rosita, uno más bronceado, y este, que es el que yo me he cogido, que es el número 02, y es un tono coral súper bonito, que es el que llevo hoy aplicado en las mejillas, y que he hecho un paso a paso en Instagram. Como veis tiene un espejo en la parte de arriba, y ahí podéis ver el producto, que es luminoso, precioso, un tono coral, anaranjado, muy bonito. Son tipo cocidos, tipo minerales, ¿vale? Y este sería el tono. Ahí lo podéis ver, son muy cremosos, muy pigmentados, súper reflectivos, y una maravilla, la verdad. Aplica genial, se difumina muy bien, y a mí me ha encantado, sinceramente, ¿vale? Y este, como os decía, el tono 02, ¿vale? Que está por ahí, si no me quiere enfocar la cara, ahí está. Y bueno, pues sale a 450, si no recuerdo mal, cada uno de ellos. Pasamos ahora a Oriflame. Os hice una encuesta por aquí, por la pestaña de comunidad, aquí de YouTube, para saber si queríais que hiciera, porque tengo ciertos productos de Oriflame, que hiciera un haul, un vídeo de compra, solo y exclusivamente, de Oriflame, o que lo metiera, lo incluyera en este, ya así, en conjunto con todas las compras. Y salió mayoría que hiciera un vídeo general con todos los productos. De hecho, os voy a dejar por este lado, me imagino, por una esquina de la pantalla, la encuesta en cuestión. Y bueno, pues, yo, vuestros deseos son órdenes para mí, así que voy a comenzar con las completas de Oriflame. Como estoy pendiente de cogerme algunos productos de cabello, para ir reponiendo, ¿vale? Para cuando se me vayan terminando los que tengo, ya sabéis, el ansia viva nuestra, pues estoy detrás de juntarme con la gama completa, digamos, de los productos, tanto de Leo como de Milk and Honey. Ya tengo la mascarilla de Milk and Honey y me quedaba el shampoo y el acondicionador. Así que en este caso, hace un par de catálogos, me hice con el shampoo. Y me queda todavía por cogerme el acondicionador. Así que ya tengo por aquí el shampoo. Este es para darle brillo al pelo, acondicionarlo, a la vez que eso, que le damos brillo, que lo hidratamos, sin resecar un pelo seco. Y bueno, pues nos dice que es para cabellos radiantes, secos y que contiene extractos orgánicos. ¿Vale? Aquí lo tenéis, por abajo. Y bueno, pues nos dice que es un shampoo, eso, para cabellos secos y listo. Y bueno, pues esta gama a mí me gusta muchísimo. Ya la he utilizado anteriormente, la gama de Leo también. Así que os la recomiendo un montón si tenéis el pelo seco. Es muy, muy hidratante. Ya que estamos con shampoo, ya sabéis que últimamente está en un boom los shampoos sólidos. ¿Vale? En pastillas. Y yo me dio por ahí de probar todos los que veía. Tanto los de Garnier, de Original Remedies, como los de Valker, que tengo un par de ellos. Y no iba a ser menos, por supuesto, probar el de Oriflén, de nuestra marca, que tanto nos gusta a aquellas que somos oriflámicas. Y me cogí, por supuesto, el de Love Nature, que concretamente es de aguacate y camomila. Es para todo tipo de cabello, o sea, de cabello normal, creo. Sí, para cabello normal, pero es el único que hay así en este formato. Y yo creo que serviría un poco para todo tipo de cabello. Porque el aguacate no va a engrasar el cabello. Y la camomila como que va a... Si tienes un cuero cabelludo sensible, yo creo que también te puede funcionar porque te lo va a calmar. Entonces, pues creo que puede funcionar un poco para todo tipo. Y nada, pues viene en esta cajita, pero su huele que es una auténtica pasada. ¿Veis? Viene así en pastilla. Tiene ahí el logo de Love Nature. Y no es precisamente barato, pero creo que está súper bien porque esto nos da para infinidad de veces. Vale, en Navidad, en Diciembre, recordad que este vídeo es de dos meses, ¿vale? Diciembre y Enero. En Navidad salió la edición limitada del baño de burbuja, el jabón sólido o en barra, tipo pastilla para las manos y cuerpo, etc. Y una crema de manos, que es lo que normalmente todas las Navidades suelen sacar para esas fechas. Y yo me cogí la cremita de manos. Como veis, es de vainilla y jengibre... No, vainilla y canela, perdón. Y esto huele que es una pasada. Este tipo de cremas, con las ediciones limitadas, merecen muchísimo la pena. Yo siempre me lo cojo, sobre todo en el baño de burbujas. Pero es cierto que este año me lo fui a coger y ya estaba agotadísimo. Así que me ha sido imposible. Suelen ir sacándolo en algunos catálogos posteriores, así que si logro pillarlo, pues me haré con él. Si no, pues nada, me conformaré con la cremita y listo. Tiene una textura muy sedosita, muy ligera, se absorbe bastante bien. También no es pesada en la piel, así que la probé un par de veces solo. Todavía no la tengo para utilizar. Más cosas. Me he hecho con algunos productos últimos que han sacado de The One. Entre ellos, la esponjita de microfibra, que también la he probado hoy, cuando he hecho el paso a paso. Pero por mi perfil de Oriflaine, que si puedo lo dejo abajo en la descripción del vídeo. Esta de aquí, como veis, está sucia, porque como os digo ya, la he utilizado hoy, en este maquillaje que estáis viendo. Y nada, la estaré probando con vosotros en un directo por Facebook, que tengo pendiente para la semana que viene seguramente. Y bueno, es una esponjita que como veis, tiene un corte recto en el culete y en la parte de la punta, un corte biselado. La verdad es que tiene una forma ergonómica muy guay, porque la podemos coger muy fácilmente. Así podemos poner el producto, pues ya os digo, fácil y sencillo. En principio me ha gustado, no os voy a decir mucho más, porque si no este vídeo se va a hacer eterno. Ya llevamos 20 minutos y todavía me quedan unas cuantas cosas que enseñaros. Así que en próximos vídeos intentaré hacer un vídeo aquí, maquillándome con las novedades. Para que podáis ver cómo la uso, cómo se comportan, en fin, cómo distribuyen en este caso la base y todas estas cosas. Y como decía, el segundo producto de The One que he estado cogiéndome son los nuevos polvos sueltos. Que vienen en este formato. Yo me los esperaba la verdad más grandes, lo que viene siendo la polverita, pero no, vienen tal que así. Y la verdad es que los agradezco, que no vengan tan grandes, porque luego a la hora de gastarlos, pues ponte que no nos guste demasiado el producto, pues se nos hacen eternos. Pero en este caso, también los he utilizado hoy, me han gustado. Ya os lo adelanto. Son unos polvos finitos, que de hecho los voy a enseñar, porque tengo por aquí... La he abierto hoy, ¿vale? No lo había utilizado hasta hoy. Y bueno, como veis la polvera es súper cuca, muy pequeña, muy manejera, elegante, como ella sola. Me encanta el diseño. ¿Vale? Viene tal que así. Son totalmente blancos o traslúcidos en este caso, porque tienen como cierto color cremita. La cámara tiende a enfocar mi cara, no quiero enfocar el producto. Pero bueno, el caso. Son unos polvos hipersedositos. ¿Vale? Sedositos. Muy, muy finitos. Que a mí personalmente, pues me han gustado mucho. Se difuminan, queda a gusto, dejan la zona muy, muy suave. Que ayudan a disimular los poros, como que los intentan cerrar, aunque ya sabéis que son más bien taponadas. Y deja una textura terciopelo, vamos, súper gustosita. Me han encantado. ¿Vale? Que no sea solo compra y ya está. Que os pueda también, aunque sea, pues hablar algo del producto. No me gusta... Por eso normalmente no suelo traer vídeos de primeras impresiones, porque me gusta probar. Y cuando hablo de los productos, pues saber de lo que os estoy hablando. Pero bueno. Más cositas también de Oriflame, para que no se nos haga tan largo. Como ya sabéis, sacaron unos parches para zonas concretas, para ayudar a hidratar. Estos son estos que os estoy hablando. Y son hidratantes para todo tipo de pieles. Tienen una formita así de kiwi, como veis. Lo podemos utilizar tanto para la zona de la ojera, para darle un chute de hidratación. Si sois de tener a lo mejor ciertas zonas deshidratadas de la piel. Hay muchas pieles mixtas, más bien mixtas, con zonas deshidratadas. Porque normalmente las mixtas, la zona T, la tenemos grasa. Que en mi caso, tengo normal mixta. Y la zona de las mejillas, a lo mejor, la solemos tener más seca. Entonces para esa zona nos va a venir súper bien. Para el cuello o para el escote también puede ser. Para la zona de la frente, en fin. Ciertas zonas que veamos que necesitamos ese extra de hidratación. De los Natur salen a 7 u 8 euros aproximadamente. Y vienen 8 parches. Lo que vienen siendo 4 pares. Que podemos utilizar, pues ya os digo, como nos venga en ganas. Viene siendo tipo mascarilla de tejido, pero más pequeño. Chispa más o menos. Y para finalizar de así productos, porque luego tengo complementos, ¿vale? Un conjunto de complementos. Pues de productos tengo ya, por enseñaros esto de aquí, que no me puede faltar. Y ahora en el catálogo anterior, en enero, salió en oferta a 15 euros, la limpiadora oleosa de Nobeige. Me encanta, es un producto que no me puede faltar, que ya llevaba echándolo de menos como 3-4 catálogos y me moría de ganas por hacerme con él. Me encanta este producto, se ha vuelto un indispensable. Vamos, ¿qué más os voy a decir? Si es que hasta me quedo sin palabras cuando hablo de ella. Deja la piel suavita, desmaquilla lo que le eche. Da igual si es waterproof, resistente al sudor, resistente a transferencias, a lo que sea. Labiales mate de larga duración, lo que le eche. Todo absolutamente se lo lleva. Emulsiona con agua. Eso para mí es lo más importante, porque ahora estoy utilizando uno que no emulsiona y me estoy viendo negra para terminar de utilizar ese producto para acabar ya con él. Así que de verdad que lo echaba muchísimo de menos, lo necesito en mi vida y por favor que no me lo retiren. Señores de Oriflén, no me lo retiren. Así que nada, haceros con él porque es una auténtica maravilla. De momento todas las personas que lo han probado según he recomendado me han dado la razón porque es de verdad una pasada. Y de Oriflén ya para terminar tengo este conjunto, ¿vale? Que ha salido ahora para este mes de San Valentín, pero fue en el catálogo anterior. Ya vamos a terminar, creo que quedará un par de días de este. Se trata de un conjunto de pendientes y gargantil. Vale, me ha dejado la cámara hablando sola. Vamos a ir ya aligerando porque la cámara ya dice que se la aspira. Como decía, este es el conjunto, ¿vale? Dependiente y gargantilla para San Valentín. El del año pasado era monísimo, pero es que este se lleva la palma. La verdad es que me encanta, no sé si vais a ver que tiene como brillantito. Vienen los corazones como cruzados. Una monería, sinceramente. Y es un detalle para tu pareja, amiga o hermana, prima, lo que sea. Súper chulo y que seguro le va a gustar. Pasamos a una cosita que tengo del Lidl, ¿vale? Que es lo único que he cogido últimamente. Y es para reponer este bifásico que me gusta muchísimo. Es la segunda vez, si no me equivoco, que lo repongo. Y bueno, es el que tienen de lineal fijo. El único que tiene Lidl, si no me equivoco, si no estoy confundida. Que es una auténtica maravilla. Retira absolutamente todo de una pasada. Es cierto que te deja una ligera capa de aceite. Pero como luego tenemos que pasar una limpiadora al agua, un gel, pues a mí, sinceramente, no me importa. Y si me es festivo y me retira todo, pues genial. Además está bien de precio, cosa que está genial. Pasamos al... Ya que estamos con este tipo de productos bifásicos, limpiadores y todo este tipo de cosas. Estuve por Aldi, por fin, por supermercado Aldi. Tenía unas ganas de pasar por allí increíbles. Porque había visto muchas reseñas buenas de este desmaquillante bifásico también. Así que he querido probarlo. Contiene provitamina B5 y está apto... Vamos, está apto para pieles sensibles y con lentillas. Dice, provitamina B5 cuida las pestañas dermatológicas y oftalmológicamente testado. Además no contiene perfume, que eso es un plus, ¿vale? Porque ese tipo de cosas irrita también la piel, los ojos, etc. Es, creo que el doble de grande que el de Lidl. El de Lidl, no, el doble no. El de Lidl tiene 100ml y el de Aldi 150ml. Así que tiene 50ml más. Y nada, pues lo estaré probando. Y a ver si yo también opino lo mismo y le damos la misma fama. A ver, ¿qué más cositas? En Aldi cogimos también cremas de manos, porque estaban la verdad súper bien de precio y según ingredientes nos llamaron muchísimo la atención. Yo tengo dos, ¿vale? Pero bueno, las vamos a ir reponiendo porque Javi se llevó una, que era de coco y tenía algo más, no me acuerdo. No sé si glicerina, no. Alantoína y coco o algo de eso era. Pero ya os digo que, vamos, los ingredientes súper buenos. Esta, por ejemplo, es de pantenol, alantoína y aceite de caléndula. Vale, a ver si quiero enfocar porque me tiene ya cabreada. Ahí está. Y con estos ingredientes la verdad es que solo por probar está bien. Y esta de aquí es anti-edad, ¿vale? Porque esta pone crema de manos y uñas simplemente, pero esta pone crema de manos anti-edad. Y dice que previene el envejecimiento prematuro. Contiene cera de abeja, vitamina E y filtros UV. Ya os digo que muy interesantes estas cremas de manos. Y nada, pues ya las probaré y os contaré si funcionan bien o no. Y creo que salían cada una dos euros. Uno, no, veintinueve. Si no, tengo mal mi cabeza. Vale, proseguimos. Y ahora os enseño las cositas de las revistas que he estado cogiendo el mes de enero para febrero. Yo las cojo de, en teoría es que vienen así, ¿vale? De enero a febrero, marzo y abril. Y así, o febrero y marzo. No sé, algo así, un poco lioso. Pero creo que fue glamour y woman. Si no recuerdo mal. Pero bueno, en la glamour venía un gel de baño. Que es esta, que concretamente es una crema de ducha. No gel de baño, porque el gel suele ser más transparente. La crema es más consistente. Y más densa, por así decirlo. En este caso, es este el que venía en la revista grande. ¿Vale? De glamour. Es la crema de ducha de aguacate para pieles secas. ¿Vale? Y creo que té verde también. O algo de eso me suena. Ya sabéis, las políticas de empresa que tiene The Body Shop. Que son muy naturales y todo eso. Tiene un 95% de ingredientes de origen natural. Y es vegano. Así que, bueno, aquí podéis ver que pone green and creamy. Creo que lleva así, té verde o algo de eso también. Y aguacate. Estuve oliéndolo y la verdad es que huele muy bien. Huele muy bien. Así tiene cierto toque a planta, así que creo que sí. Y en la pequeña traía este bálsamo de labios de la marca Carmex. Pero este es más fluidito, ¿no? Es el típico de tarro que hay que coger con el dedito. Dice que es para labios secos y agrietados. Y que hidrata, repara y protege. ¿Vale? Es un top de venta, ya sabéis. Yo el que probé hace ya tiempo fue el de tarrito. Que lo tengo ahora para reponer cuando termine el bálsamo que estoy utilizando actualmente. Pero quería probar este porque tiene aroma a fresa. Y creo que me va a encantar porque ese tipo de aromas a mí me pierden. Y bueno, pues ya sabéis que por la revista merece mucho la pena coger este tipo de producto. En la Woman, si no recuerdo mal, creo que fue en la Woman, venía este Body Milk. Es una cremita para el cuerpo de fresa de la marca Queshi Naturals. Yo esta marca ya la conocía a través del evento online que tuvimos, el evento Vlogger. Y me gustó mucho lo que vino, lo que nos hicieron llegar desde la marca. Así que este yo creo que me va a gustar mucho también. ¿Vale? Y bueno, nos dice que hidrata, regenera y refresca la piel. Que contiene aceites de almendras dulces, olivas y extracto de fruta. Así que tiene pintaza. Y ya me quedan dos pediditos que hice por separado a Druni. Creo que fue Druni, sí. No, uno fue a Druni y otro a otra web o algo de eso fue. Por ahí, por ahí. Si no era Druni, era por otro lado. Pero bueno, el que sí fue a Druni, fue este kit de productos de Clinique. Yo no había probado todavía nada de Clinique. Es la primera toma de contacto, digamos, que tengo con Clinique. Así en formato venta, en formato normal. Y es este pack, este trío, por así decirlo, de productos que trae, como veis, una máscara de pestañas, un contorno de ojos y la Moisture Surge Instance. Que es una cremita de día, si no recuerdo mal, de 72 horas. Viene súper bien embalado, muy bien presentado, ahí lo podéis ver. Y a ver si no la lío. ¿Vale? Ahí está. Y os enseño. Pues ya la he liado. Se me ha caído la máscara de pestañas al suelo. Pero bueno, ahora la cojo y os enseño. Vale, pues tenemos. Esto sería el contorno de ojos. ¿Vale? Como veis, es Mini Winnie. Es formato Travel Size. Y es el All About Eyes. Que dice que reduce ojera. Y para todo tipo de pieles. A ver si puedo sacarlo. Pero bueno, aunque sea Travel Size, yo creo que va a venir muy bien para probar. O sea, es un tarrito que está súper bien, sinceramente. No la he abierto todavía, así que no os puedo decir textura, ni nada de eso, ni hidratación, ni si me hace algo en la ojera, etc. Luego tenemos por aquí la talla grande, la talla original de la crema facial. Que ya os digo que es una crema hidratante de día, de 72 horas de hidratación. Que por lo visto contiene lípidos y que va a ser súper hidratante, etc. Vale, por aquí está el tarrito. Y es esta de aquí. Vale, tampoco la he abierto. Por lo tanto, no sé cómo va la textura. Ni la hidratación que nos puede aportar. Ni nada por el estilo tampoco. Y voy a coger la máscara de pestañas y os muestro. Bueno, pues ya tengo por aquí la máscara de pestañas. Es esta de aquí. No sé si la vais a poder ver con tantísima luz. Bueno, se trata de la Supra Lift & Curl Máscara y en el tono 01 Intense Black. No lo sé cómo es, ¿vale? Porque es una mini talla, no se ve el gupillón y no quiero abrirla todavía. Si la busco por Google y puedo encontrar alguna fotito del gupillón, os la dejaré en pantalla, como siempre. Para que podáis verlo. Y venían muestras. Una de ellas es esta de Shiseido. ¿Vale? Que es la Vital Perfection Uplifting Unfilming Cream. No sé. He dicho muchas cosas. Es un nombre muy largo. Y seguramente no habéis enterado de nada. Porque mi pronunciación es... Vamos. Dice... A ver si lo pone por aquí. Una crema reafirmante efecto lifting. ¿Vale? Mira que soy cateta. Aquí está la descripción. Y nada, pues esta la estaremos probando. A ver qué tal. Y también venía una muestrecita de un perfume. Que es este de Libre, de Yves Saint Laurent. Que me suena de que lo he probado en alguna ocasión y me gustó. Sí, creo recordar algo de eso. Y luego está también máscara de pestaña en minitalla. Que es de Clinique La High Impact Máscara. ¿Vale? Ahí está. En el tono 01 también, black. Esto a mí me alegra muchísimo. Porque así nos da opción a probar ciertos productos. Que luego, si nos gustan, podemos coger la talla grande sin, cuando nos llegue, arrepentirnos. Porque a lo mejor no la habíamos probado anteriormente y no nos había gustado. Entonces, a mí esto, pues la verdad es que me encanta. Que las marcas de alta gama suelan hacer este tipo de cosas. Y lo mismo, si encuentro el cupillón, o sea, una fotito del cupillón, os la dejo en pantalla. ¿Vale? Y ya pasamos al último pedido. Que como os digo, creo recordar que también fue a Druni. ¿Vale? Me creo recordar yo. Y fue principalmente porque ponía una promo que si cogías un par de productos de Biotherm, te regalaban un kit de muestras. ¿Vale? Que es algo un poco sin importancia las muestras, ¿no? Pero, pues bueno, te sirven, ya os digo, para probar productos que a lo mejor no tienes o no habías probado antes. Y te dan la opción de saber si te gustan o no. Que a mí la verdad es que las muestras de verdad que me gustan mucho. De hecho, no sabéis el cajón que tengo de ellas. Y yo me cogí estas dos cositas. Estoy ahora por ver, por cogerme máscaras para ese día puntual a la semana. Extra de hidratación, extra de cuidado, extra de mimo. Y tengo que reponer mascarillas tipo Tissue, mascarillas así, porque son las que más me gustan. Son las más prácticas y las que a mí mejor resultado me da. Así que quise coger estas dos. Una es purificante y la otra es un poco más iluminadora, más hidratante. De Biotherm. Esta es la Aqua Pure que va a hidratar además de purificar. Y contiene ácido salicílico, ¿vale? Aparte del activo este que suele tener Biotherm. Y esta de aquí que es la Aqua Glow que nos dicen que va a hidratar y a darle ese extra de luminosidad. Y contiene complejo vitamínico. ¿Vale? Ahí está. Nada, las estaremos probando. A ver qué tal. Aparte del kit de muestras, que ahora os enseñaré, vinieron estas también. Que es la Vievel. Que esta me encanta, huele súper bien. Muy ligera pero dulce. Y así como algo es ligera. En cuanto a que no es muy intensa. Pero a la vez... Nada, recargante. En fin. De las que a mí me gustan. Este es aceite para el cabello. De la línea Elvive Dream Long. Que es el Serum Stop Freeze. Sin aclarado. ¿Vale? Lo estaré probando porque este tipo de cositas a mí me gustan mucho. Y de Shiseido. Esto es un serum para el contorno. Creo. Serum para alisar, creo, el contorno o algo de eso. Y como os decía, ya por último, os enseño el kit de muestras que me vino con los dos productitos así de Bioter. ¿Vale? Viene súper bien presentado, con su lacito, etc. ¿Vale? Y... Paso a enseñaros. Venía también con su papelito, igual que el de Clinique. Pero yo se lo quité para luego, ahora a la hora de enseñarlo y tal, sea más fácil. Y nada, vienen pues estas tres muestrecitas de aquí y estas dos. Y os voy contando. ¿Vale? La que más me llamó a mí la atención fue este botecito. Que como veis es súper cuco. Es el Total René Oil de Biosarch. Es un aceite desmaquillante y purificante. Con filtro antipolución. La verdad es que tiene pintaza. Así que lo estaré probando no dentro de mucho. Luego tenemos de la línea Blu Therapy la crema de noche. Ya os digo que esto no quiere hoy enfocar. Luego por otro lado tenemos también de la línea Blu Therapy el serum para ojos. ¿Vale? Para el contorno de los ojos. Que como veis es más pequeñito. Y es para antes de poner lo que viene siendo el contorno en sí. Luego tenemos la crema para todo tipo de pieles con extracto de algas y retinol. ¿Vale? Que es esta de aquí. Y por último tenemos el Life Placton Elixir. Que vais a ver ahora el botecito tan súper gracioso que trae. Me quedé todo loca. Me quedé todo loca. Hace juego hasta con mi uña. Fijaos lo que os digo. ¿Vale? Este lo he estado utilizando en muestras y tengo que deciros que es una pasada. Me encanta. De hecho lo vais a ver en productos terminados. Ya os hago spoiler. Es el Life Placton. Es un serum regenerante. Y bueno. De verdad. Una auténtica maravilla. Me encanta. Así que por supuesto utilizaré esta muestrecita a cuenta gota. Porque vamos. Y nada. Esto sería todo por este pedazo de haul. Este pedazo de vídeo de compras que me vaya a matar. Espero que os gusten los vídeos largos. Porque aquí tenéis para entreteneros telita. Espero que os hayáis cogido algunas patatitas. Algún cafelito. Etcétera. Para pasar el ratillo. Y que de verdad lo hayáis pasado a gusto. Lo hayáis disfrutado. Y nada. Nos vemos en un próximo vídeo. Me voy ya. Que me está esperando Javi para cenar. Porque serán. Me puse a grabar a las 9 y 10 o por ahí. Y serán ya las 10 largas. 10 y media. Así que me va a matar. Porque se tiene que acostar. Y nada. Un besazo enorme. Y hasta la próxima. Me voy corriendo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!